¡Hola, everyone! Bienvenidos a Desmontando Izquierdas, la derecha. Vaya puto asco de mierda de día de... Algunos me habéis dicho que para cuando un Desmontando Terechas. Y os diría que para eso solamente tenéis que poner la tele. Sin embargo, en este vídeo sí que voy a repetir para los dos lados. El problema que tiene el gobierno no es la corrupción. El problema que tiene el gobierno es que se deja llevar por la inercia o aprovecha la coyuntura. No hace nada por arreglar nada. Ha habido corrupción toda la vida. ¿Qué pasa? Que me indigna ahora que haya corrupción. Lo que le joda a la gente no es que haya corrupción, es que les vaya mal. Y enterarse que otros se lo están llevando doblado. Cuando a ti te van bien las cosas, te importa una mierda lo que se está llevando lo demás. ¿Veis muchos independentistas, por ejemplo, diciendo que lo son? Porque dicen que el gobierno del PP son unos corruptos. Luego llega la familia Puyol en un coche blindado, oficial, lleno de escolta, a votar en un referéndum ilegal y la gente aplaudiéndole. O se descubre que Convergencia ha estado financiado ilegalmente toda la vida y les vuelven a votar al Junts per Cataluña este. Que siempre son los mismos, cambiados de nombre. Que se cambian de nombre precisamente para que no se relacione con su corrupción pasada. O Pablo Iglesias asegurando que el PP es el partido de la corrupción, de los palcos y de las reuniones en restaurantes, y luego se va él con Junqueras a casa de Roures a hacer el qué a escondidas. Y eso a la gente no le importa. Porque tienen otra idea en la cabeza, tienen otro fin. La corrupción no importa. Y resulta que aquella gente que sí se siente indignada de verdad, porque le toca mucho a los cojones que estén trabajando toda su vida para que otro se lo esté llevando crudo, con razón, resulta que ese argumento de que no los voy a votar porque son corruptos se diluye completamente por aquellos que dicen ser sus representantes. Y además que los corruptos del PP están en la cárcel. ¿Qué más quieres? Si el problema no es la corrupción. El problema del gobierno, lo he dicho antes, es su inacción traicionando los valores por dinero. Y la izquierda lo promueve, se une al carro. Por ejemplo, el sistema de las pensiones es una estafa piramidal. ¿Sabéis lo que es una estafa piramidal? Muy rápidamente. Conocéis a Madoff. Este fue uno de los creadores de la famosa crisis mundial económica. Os lo voy a contar rápido. Si queréis más información, pues lo busquéis por ahí. Madoff, ¿vale? Se escribe Madoff con dos Fs. Madoff era el capo de Wall Street. Cuando se fue, se montó una empresa de fondos de inversión. Y tuvo éxito enseguida porque, claro, su currículum lo avalaba. O sea, la gente con mucho dinero lo metía en la empresa de este tío porque evidentemente se fiaban de él. ¿Quién va a saber mejor que él cómo funciona el mundo de las finanzas? ¿Quién va a saber mejor que él cómo mover el dinero? ¿No? Tiene que conocer los secretos de medio mundo. Madoff cogía el dinero del primer cliente y lo guardaba. No hacía nada con él, solamente lo guardaba. Prometiéndole unos intereses al cabo del año. Al cabo de lo que sea. Venía un segundo cliente. Bien, pues con el dinero de ese segundo cliente pagaba los intereses del primer cliente. Cuando venía un tercer cliente, con el dinero del segundo cliente y del tercer cliente pagaban los intereses del primero. Y los intereses del segundo se los pagaban con el del tercero. El dinero de los clientes que entraban se utilizaba para pagar los intereses de los clientes que ya estaban. Y así se forma la estafa piramidal. ¿Cuándo se jode todo esto? Cuando uno de los clientes pida sacar todo su dinero de tu fondo de inversión o cuando no te queden más clientes. Y ahí se jode todo. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso se fue todo de tomar por el culo. Las pensiones funcionan exactamente igual. ¿Cómo deberían ser? Pues tú te pones a trabajar y a ganar dinero. Pero como tú eres un crápula y un cierrabares y te vas a gastar toda la pasta en irte de farra, cuando ya tengas una edad en la que no estés para trabajar, yo, papá Estado, voy a tener que cuidarte a ti. Porque no has sabido ser responsable ni tener visión de futuro. Entonces yo, como papá Estado, voy a arreglar esto sacando a relucir toda la condescendencia de la que soy capaz. Y vamos a hacer lo siguiente. De tu sueldo te voy a coger un poquito, ¿vale? Y ese poquito que te cojo lo voy a guardar en una hucha. La famosa hucha de las pensiones. Entonces, cuando tú seas mayor, todo eso que te he guardado te lo doy para que esos últimos 10 años de tu vida, pues los pases sin trabajar, tocándote un poco los huevos. Bien, suena bien. No está mal. Ya, pero ¿qué pasa si el crápula, cierrabares y responsable, que no tiene visión de futuro, es el que nos está guardando el dinero? ¿Qué pasa si hay una crisis mundial y tenemos que tirar de esa pasta? ¿Qué pasa si la gente empieza a vivir más de lo que esperabas? ¿Qué pasa si pasa lo que sea? Pues cuando llegue ese momento ya lo veremos. Pues ha llegado el momento. Solución. Todas las personas que estén cotizando en este momento sirven para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. No de las suyas. No se van a guardar el dinero que les corresponde a ellos para tener una jubilación. No. Se utiliza el dinero de los trabajadores actuales para pagar las pensiones de los jubilados actuales. Y de cada dos trabajadores se paga una pensión. ¿Qué pasa con los actuales trabajadores cuando se jubilen? ¿Qué pasa con sus pensiones? Y además con el paro que hay, que es insostenible. Esa es la estafa piramidal. ¿Cómo soluciona esto el gobierno? No puede. La solución para todo esto es generar trabajo. Generar trabajo de calidad. Y para generar trabajo lo que tienes que hacer es darle facilidades a los emprendedores, a los empresarios, que son los generadores de trabajo. Y no lo hacen. Y una persona para ser empresario, para sacar su propio negocio adelante, tiene que hacer la de Dios. Tiene que pagar un huevo de dinero antes de empezar para nada. Y luego están todos los partidos haciendo demagogia. Y cada uno tirando para lo suyo. Algunos dicen, también el problema es que como la gente no quiere tener hijos, pues claro, falta gente para poder pagar las futuras pensiones. No, no falta gente. De hecho, es que la tendencia es a deshacerse de gente. No se crean más puestos de trabajo. Se deshacen de las personas. Cuanto más gente haya, más paro hay. Porque los puestos de trabajo están limitados. Y si hay más gente, pues más paro hay. Obviamente, todas estas políticas de la Unión Europea, todas estas subvenciones que están dando al feminismo y al lobby LGTBI y a los independentistas catalanes, todo esto sirve para que no haya crecimiento demográfico. Ese es el problema que tiene el gobierno. Que se apunta al carro. Y está recibiendo dinero de esas subvenciones para deshacerse de gente. En el momento que se necesite gente es muy fácil conseguirla. Se abre las fronteras y ala, venid para acá. O se empieza a fomentar la familia. Entonces el discurso cambiaría. Y no se vería tanto feminismo en la tele constantemente. Ahora no se quiere eso. Y el PP se apunta al carro. Y los partidos de derechas, o que están más a la derecha que lo que se ve habitualmente, se apuntan al carro. Porque también les dan dinero. Entonces no hacen nada. Se dejan hacer. Una posible solución es que no haya más gente. Vale. ¿Tengo que hacer algo o no? Bueno, pues mientras no tenga que hacer nada, así va la vida. Porque la historia es esa. Conseguir gente es fácil. Lo difícil es deshacerse de ella. Gracias. 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 Gracias.